Está en nuestra selección para París. El Hotel de Vendôme está situado en la Plaza Vendôme, en pleno centro de París. Ofrece suites y habitaciones elegantes con muebles antiguos y baño de mármol. Todas las habitaciones son amplias y lujosas. Incluyen aire acondicionado, wifi gratuita y servicio de cobertura. Algunas tienen vistas a la ciudad. El restaurante Un Place Vendôme sirve cocina sofisticada, elaborada por uno de los chefs más reputados de París. Sus menús creativos lo convierten en uno de los mejores lugares para comer de la capital. También se ofrece servicio de habitaciones bajo petición. En el elegante bar del hotel, decorado en gris dior, los huéspedes podrán merendar tras disfrutar de un día de compras, comenzar la noche con un aperitivo o probar gran variedad de cócteles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!